En diciembre 9, entonces tuve mi primera, la mastectomía y la reconstrucción a la misma vez. Tuve los dos médicos, mi oncólogo y Dr. Curry. Entonces el médico oncólogo primero te quita el seno y después viene el Dr. Curry y lo que hace es que te coge grasa, te botas partes de tu cuerpo como si fueran como unas jeringuillas, como unos lápices así que te va como como si fuera una aspiradora, te saca la grasa y después lo pone en una máquina, da la vuelta a la máquina y después te la pone para atrás en seno. Entonces cuando yo me levanté de la mastectomía, yo tenía un seno pequeño, yo no tenía un hueco en mi cuerpo. Lucía, vea, lo tenía todo tapado y eso, pero se veía que era un senito lo que tenía. Salí del hospital con un senito chiquito. En enero 15, entonces empecé a dormir con la brava, que es lo que le hace la excesión por la noche. Entonces usé eso hasta febrero 17, que era el segundo operación mía para sacar más grasa. La operación fue un éxito. Me recuperé bastante rápido, estaba nadando y haciendo lo que a mí me gusta hacer bastante pronto. Y el seno, después de la segunda operación, te puedo decir que era como el 85% del seno que no estaba afectado. Que en realidad yo pudiera haber parado ahí si quería, porque la diferencia era algo que vaya así, con ropa no se notaba y tienes que estar mirando así. Pero entonces decidí ser la tercera y la última de la grasa, que eso fue el jueves pasado y hoy es domingo por la mañana. Así que hace nada más que dos o tres días que estoy operada. Me hizo la operación final, me cogió más grasa de otra parte de mi cuerpo y me lo puso. Y me siento, vaya, me siento bien, puedo mover los brazos, ya caminé a mi perro. Yo voy a salir a cenar con mi mamá cuando salga de aquí. Y la única complicación chiquitica que tuve fue con la vendaja que me pusieron, que me irritó aquí un poquito, que tengo un poquito aquí como quemadito. Y tengo aquí como una pomadita para que no coja bacteria el seno, que es por eso que tengo la causa esa. Pero en realidad no tuve complicaciones, nada. Estoy comiendo, me estoy moviendo, estoy haciendo, vaya, todas las cosas normales que una persona hace. Yo creo que si una mujer está contemplando haciendo una mastectomía con reconstrucción, si no quieres hacer algo con silicona, que yo creo que no lucen natural y no quieren que te, algo tan invasivo para el cuerpo que te quite el músculo de un lugar así que no debe de quitarte. Esto en realidad es una operación mucho, con muchas más aventajas. Por ejemplo, una de las cosas con los implantes es que los implantes te lo ponen y lucen muy paraditas y muy redonditas y eso, pero te quita la sensación de los senos. Que para muchas personas, yo me imaginé, me imagino que eso debe ser algo importante. Con este proceso, como es tu cuerpo, que en realidad lo que estás moviendo es parte de tu cuerpo, de un lugar para el otro, pero es natural. No tienes nada ahí metido que no debe de estar ahí. Tú coges la sensación para atrás en tu seno. Entonces, y ese seno se mueve contigo cuando tú te mueves como tu otro seno. No lucen artificial, tienen una forma de un seno como un seno normal y coges la sensación. Y arriba de eso, coges el beneficio de liposicción, que especialmente para las latinas yo creo que es algo, por ejemplo, por a mí que a mí me gustó mucho este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!